Música 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 ¿Qué hacen? No le da vergüenzas, ¿verdad? Están mirando estas cosas, ¿eh? Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí van las chicas! ¡Oh, qué rica que está Victoria! ¡Mirá! No, pero más rica está Ana, ¿no? Ahora, ¿para qué nos hacemos ilusiones? Cierto. Ni siquiera sabe que existimos. ¡Chau, chicas! ¡Hola! ¿Qué tal? Nos vemos mañana, ¿eh? No, nosotras mañana nos vamos a Mar del Plata. ¡Ay, yo me voy la semana que viene! ¡Entonces nos vamos allá! ¡Ay, yo no, vamos! ¡Se van a Mar del Plata! ¿Te das cuenta? Lo único que nos faltaba ¡Dos meses sin verla! ¡Ay, qué haces! ¡Mirá, Mar del Plata! ¡Mirá! ¡No, ayúte! ¡Toma la razón! ¡Qué haces! ¡No me lo pongas así! ¡Qué le tiran así! ¡Socorro! ¿Cómo le va, don Augusto? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda? Esa chica rubia con esos ojos no podría tener la comunicación con ella. Ah, sí, 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 sí. Muy amiga de su hija. ¿De mi hija? Sí. ¿Cómo anda el club? ¡Ay, me llevan esto, por favor! ¿Cómo no? El encargado de bolsos es él. ¡Hola, papi! ¡Oh! ¡Hola! Tío, ¿cómo te fue Mendoza? ¡Me fue bárbaro! Es lo que inauguramos allá, la envidia de todo el mundo. ¡Qué bueno! ¡Ídolo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¿Qué te pasa? ¡Vuelve! ¡Vamos, perdón! ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¿Qué lo que haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Vuelve! ¿Qué es ese escándalo, Fernández? Algún desastre de los nuevos empleados, señor? Pero es una locura. Échelos enseguida. Perdón. ¿Usted quiere decir que nos está echando? Perdón. Tengo derecho a retirar mis cosas. Hablando se entiende la gente. A esto los mato. Pará, que vamos a volver a cobrar, pará. Está bien, lo hago por respeto a vos. Adiós. Episodio terminado. Bien. Las chicas se van a amar del plata, nosotros también. Ah, sí, conmiguita. ¿Con la que tenés en el banco? Son locos, son mis ahorros. Pero somos amigos o no. Sí, somos amigos. Entonces, vamos a media. Vos ponés la plata, yo pongo el auto y el hotel. Lindo arreglo que hicimos, ¿eh? ¿No podías haber conseguido una goma igual que las otras tres? Acá bala, che. El mejor auto puede pinchar una goma. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Sí, dale. Mirá, Jasmin. ¿Sabés quiénes son? No, Ana y Victoria. ¿Alcanzán? Sí, cómo no. Voy hasta Dolores. ¿No podrían llevarme, por favor? Cómo no. Póngase cómoda, tesoro. Muchas gracias. Vengan, apuren, que estos señores nos llevan. Mamá, va a ser más cómoda adelante con papá. Nosotros nos acomodamos atrás. Entonces, yo soy parte de la familia. Nina, vení para el fondo vos. Vení, vení, vení. Vá, vení a Carpito y atrás. Vení. No, no, no. Vos no podés subir porque está el cuco. Señor. Señor. El nene quiere hacer pis. Señora, no puedo parar para que el nene haga pis, ¿eh? Oh, bueno, gracias. Decime una cosa. ¿Cómo te llamás? Emilio. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Te gusta el mar? Me encanta. ¿Cómo te llamás? Francisco. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Te gusta la ruta? Me encanta. Bueno, Tomás. Señor. ¿Eh? El nene quiere hacer caca. ¡No! No seas mala. Vos y yo podemos llegar a ser grandes amigos. ¿No te parece? Me parece que no, ¿no? Decime, ¿no tenés teléfono? No. Chau, nos vemos otro día. Sí, otro día te va a llevar a Magoya. Bueno, buena experiencia. Sí, pero yo saqué una conclusión. Aunque me lo pida Miss Universo, a esta camioneta no sube nadie más. Disculpen. ¿Van a Mar del Plata? Efectivamente. Ay, no nos podrían llevar. Eh, perdón, ¿están solas? Sí. Eh, ¿sin familia? También. Bueno, suban, suban entonces. ¡Ah! 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 ¿Qué te parece, Guille? ¿Eh? ¿Tenemos un hotel con vista cinco estrellas? Sí. La vista es cinco estrellas, pero mirá el hotel. Es una ratonera. Ni baño tiene, viejo. Emilio, piensa en todo. Esa es la tuya, ¿y la mía? Ajá. ¿Cómo me vas? ¿Me querés decir a dónde vamos? ¿Para qué llevas esa valija? ¿Esta valija para llenarla de plata? Ya vas a ver. Emilio, ¿qué venimos a hacer acá? A jugar al ajedrez. No me digas, te vas a jugar todos mis ahorros. No, no, yo no vengo a jugar, sino a invertir en el casino. Por favor, te lo pido, Emilio, que es la única plata que tenemos. ¿Sabés lo que es esto? No. Térenme, térenme. Es una fórmula para ganar en la ruleta. No. Sí, güey. Con esta fórmula los alemanes se cansaron de ganar en este casino. ¿Pero quién te dio esa fórmula? La encontré en el baúl de mi tío Otto. ¿Tu tío Otto? Sí. ¿Y vive tu tío? No, murió. Otto, si perdemos, te voy a putear tanto. Esta es la mesa 5. Acá tenemos que jugar. ¿Y yo qué tengo que hacer? Eh, ya, espera. Este, tenés que jugar 5 fichas a negro, 10 fichas a impar, 4 fichas a menor, 8 fichas a segunda docena, 7 a segunda columna, 10 al 17. Si te equivocás en una, te mato. Permiso, permiso. Permiso, le dije, pero que quede. Por favor, por favor. 5 fichas a negro, 10 a impar, 4 a menor, 8 a segunda docena. Eran 10 al 17 o 17 al 10. Igual vamos a perder, vamos a poner aquí. Eran 10 al 17, no 17 al 10. Cámbiala porque te mato, eh. No, mamá. No, mamá. ¿Por qué me tapaba la boca? ¡Está loco! Ahora sí, ahora sí. No, mamá. Negro el 17. ¡Ganamos, gran diuto! El 17 y todo lo demás, un color, un par, todo. Esto es un milagro, Emilio. Los milagros no se repiten. Vámonos, por favor. No, no, está loco. Ahora hay que seguir la progresión. ¿Qué? Cuando termine, ponele. 10 a colorado, 16 a par, 14 a mayor, 20 a tercero a docena, 15 a primera columna. ¡Cácil así! Y el resto todo el 17, pues si se repite. No, no se va a repetir. Ponle todo 34. ¡Ja, ja, ja, ja! No va más. Que sea lo que Dios quiera. Colorado el 34. ¡Ganamos otra vez! ¡Hondo viejo y peludo nomás! ¿Agarraron el 34? Así es. Están de suerte, ¿no? Así parece. ¿Te molesta si te sigo? Para nada. Perdón, nosotros no conocemos de algún lado. ¿De dónde puede ser? El casino de Monte Carlo, tal vez. Permiso. Ah, apurate. Hay que jugar la tercera progresión. ¿Listo? ¡Listo, vamos! 40 fiches a colorado, 50 a menores, 40 a primera docena, 50 a impact, 60 a segunda columna, 100 al 5. Listo, vamos. Permiso. ¿Eh? Sí, sí, sí. Los vamos a seguir. Espero que siga la racha. Ya van a ver, no puede fallar. Para nada tenemos suerte. No va más. Cero. ¡Ay, qué bronca! Lamento que hacen perdido por seguirnos, ¿no? No. No importa, nosotros jugamos muy poco, pero ustedes perdieron una fortuna. No, no es nada. Ayer ganamos dos millones. Vengan, chicas, conseguí lugar en punto y banca. Qué bueno, vamos a jugar. Claro, señor, nunca pierden punto y banca. No, perdimos. Otto, ¿por qué no te vas a... Guillermo, asomaste. Mirá qué día. Fíjate en la puerta. Por ahí pasó el lechero. Che, qué raro que no pasó el diariero, ¿no? ¿Diario? Guille, hay que ser optimista. Vamos a volver a la ruleta y vamos a ganar. ¿Y con qué plata vamos a volver a jugar, Emilio? Ven, tenés razón. Me parece que hay que conseguir laburo. Laburo. Como si fuera fácil conseguirlo. Ay, 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 ay. Míjate, mirá. Buzo. No, no. Pasurero. Pasurero. No. Ya está. Guille, vestíte. Conseguí laburo. Vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, tracción. Y uno, dos, tres, cuatro, y tira. Dos, tres, cuatro, y medio. Dos, tres, cuatro. Abajo. Dos, tres, cuatro. Y los dos. Vos. Tres, cuatro. Y al lado. Dos, tres. Tres, cuatro, y medio. Mire, quiero que este sea el mejor balneario de América. ¿Y por qué no del mundo? Sí, sí, señor. Del mundo. Por eso mismo necesito personal que sepa hacer de todo. Carperos, bañeros, lo que se presente. Nosotros somos internacionales. Hemos trabajado en Malibú Beach. Beach. Todos los beach del mundo. ¿Su compañero quién es? Guillermo Marimón. ¿Marimón? Marimón, sí. Ahí está. Qué buen físico. Qué buen físico. Qué es ese de arriba? Nada. Ese, me quiso pegar. Lo mato. A ese lo mato. No, vení acá, vení acá. Que me vas a cobrar vos también. ¿Sabés que el dueño? ¿Sabés que el dueño se impresionó con tu físico? ¿En serio? Sí, el trabajo es nuestro. Un perro. Un perro. Un perro. Nos dieron la ropa equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de bañeros, parece. Ah, me he olvidado. Somos bañeros. ¿Cómo bañeros? Sí. Yo no sé nadar. ¿Qué problema hay? ¿Cómo qué problema hay? ¿Vos sabés? No, yo tampoco. ¿Pero qué sos inconsciente? Si se ahoga alguien. Acá todo el mundo sabe nada. ¿Y si nos ahogamos nosotros? En eso no había pensado. Por favor, señor. ¿Podrías llevarme esto hasta la carpa? ¿Cómo no, señora? Despacito, qué frágil. ¡Ay, por favor, señor! ¡Ay, por favor, señor! Mamarracho. ¿Qué haces, maricón? Inspiro. ¡Oh! 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 ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Tracción! ¡Y uno! ¡Y alarga! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y dos! ¡Dos! 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 ¡Adalante! ¡Ah! ¡Usted es el nuevo bañero! ¡Eh! ¡No me ve el pito! ¡Basta con el pito! ¡Dos! ¡Usted y el otro me van a vigilar la costa y me llevan masilla al otro sector! ¡Cuatro! ¡Hilo! ¡Mero! ¡Dos! ¡Mero! ¡Cuatro! ¡Me dije que basta con el pito! ¡Dos! ¡Hilo! ¡Dos! ¡Voy! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Mirá! ¡Mirá la camiseta que se puso! ¡Pero! ¿Qué? ¿Vienen en patota? ¡Pero mirá! ¡Acá tenés ahí la marca de maricón en esta playa! ¡Los maricones no vienen! ¿Qué es eso? ¡Loco! ¡Vení aquí que te mato! ¡Pero mirá! ¡Andame! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 ¡No vayas! ¿Por qué? ¡Porque tengo una mala noticia para vos! ¿Qué pasa? Eh... Tu novio. ¿Qué? ¿Es maricón? ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Vení! ¡Vamos a la carta! ¡Ey! ¡Usted! ¿Qué hace? ¡Nada que es! ¡Ella está muy mal! ¡Pobrecita! ¿Por qué no la consuela? ¡Anda! ¡Anda con el hombre que es bueno! ¡Está muy mal! ¡Una! ¡Momentito! ¡Momentito! ¡El Tano te está falando la mina! ¡¿Qué haces esto?! ¡Suscríbete! ¡Pobrecita! No, 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 no. ¡Escuche, manga de inconscientes! No se me mete nadie al mar sin salvavidas. ¿Está claro? El que lo veo en el mar sin salvavidas lo mato. Buah. ¿Me alcanzaste el plato? ¿Cómo no? ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando un plato volador. ¿Me estás cargando? No sé. Así que su amiguita también tiene un perrito, ¿no? Ay, qué lindo, ¿eh? Espero no le molesten. No, 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 en absoluto. Bueno, entonces me lo podés cuidar. Eh, bueno, qué susto. Bueno, vamos a jugar. Sí, sí, a jugar. Cualquier cosa, ya saben, a sus órdenes. Soy Pascual Caporaletti. No doy más, ¿eh? Este Tano es un enfermo. No paramos de trabajar un minuto, hermano. Ánimo, che. Además es hora de irnos. Ey, ey, ustedes dos. Me dan en las bolsas y me las llevan arriba, ¿eh? No, encima la basura. Ánimo, ánimo. No pasa nada. ¿Sí, señor? Muy bien. Me encanta su actitud. Quiero hacerles una proposición. Díganos. Soy el gerente del Hotel Astor. Y me faltaron dos mucamos en el turno noche. ¿Qué les parece si me los cubren? Le agradecemos mucho, pero no cuente con nosotros. ¿Les pago doble? Aquí, aquí, aquí. Chachos. El ascensor no anda. Suban por la escalera. Por la escalera no renuncio, bien. Oye, no pagan el doble, ¿eh? Pero no, pero lo vamos a gastar en remedio. Pero son solo cinco pesos. No, 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 no. Mirá, yo llevo la grande, ¿eh? ¿En serio me estás hablando? Sí. Gracias, Enmite. Dame la... No lo voy a olvidar, en serio, esto te lo digo. Te agradezco. Dame la suerte. Ahí, bájalo. Ahí, bájalo. Vení, un segundito. Los brazos así. Gracias, mi amable. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tacha, macho. ¿Qué tal? ¿Cansado? ¿Eh? Muchachos, hubo un cambio. Traían la valija a la planta baja. Aquí se va la valija a la planta baja. ¿A la planta baja? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Es un mapa. Te fijaste la tuya, vos. ¡Gordalechona! ¡Maldito! ¿Cómo dice eso? ¿Quién es la gordalechona? ¿Quién, gorda? No, 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 no. ¡Ahí no es gordalechona! Usted no es ninguna gordalechona. Venga acá, mi cielo. Venga acá, mi cosa divina de Dios. ¡Qué gorda! ¡Gordaleona la habrán querido decir! ¡Mira, va a ver! ¡No, le da lo mismo! ¡Ah, la va a levantar para ver lo delgadita que es usted! ¡Míre, sí! ¡Ay, Dios, sí, la mire! ¡Ven, lo elbrito! ¡Ah, ah, 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 ah! Uno de chocolate. De chocolate marchando, uno de chocolate con huevo frito o sin huevo frito. Sin huevo frito. ¿Papa le ponemos? No le ponemos papa. ¡Buen día! Hola, caporaletis. Caporaletis no, pascual, pascualito. ¿Usted cómo se llama? Marcela. Marcela, ¿sabemos esta noche? ¡Imposible! Tengo que cuidar al perrito. ¡Ah! Pascualín, ¿me harías un favor? El que quieras. Cuidarme al perro, que me voy a hacer gimnasia. Está muerta conmigo. Me dejó lo que más quiere. El perro. ¿Qué, cariño? ¿Qué? ¿Qué, mano? Sí. ¿Querés que te llevas a la costa? ¿Puede? ¿Sí puedo? Mira, vamos a ver, mira. ¡Ay! ¡Ay! Torrante, larga a mi novia. ¿Eh? Este me tiene podrido. Este, toma. Ahí está. ¡Pum! Gracias, muy amable. Gracias. ¿Qué haces, ese loco allá? ¿Qué haces? ¿Quién me está saludando? ¿Quién es loco? ¡Socorro! ¡Me ahogo, niño! ¿Se está ahogando? ¿Se está ahogando? ¡Socorro! ¡Se está ahogando! ¡Se me ahoga! ¡Se me cayó en el pozo! ¿Está ahogando? ¡Canta, gordito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mi gordo! ¡No me suelta! ¡No me traguen ningún pecado! ¡Cierra esa boquita! ¡Ahí va, mi gordo! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo cómo sale esa ballena! ¡Mírenmelo! ¡Bien! ¡Permiso! 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 ¡Lo felicito! ¡Realmente lo felicito! ¡Nunca vi una técnica así! ¡Yo tampoco! ¿Dónde lo aprendió? En Bolivia ¿De Livia? Sí, es el salvataje boliviano ¡Sí, es el salvataje boliviano! ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡Mirá quién mirá ahí! ¿Eh? Tapate el pito Pero igual se van a dar cuenta que somos bañeros Ponete esto ¿A dónde? Ponete esto, rápido Sacate el gorro, sacate el gorro Sacate el gorro, es simulado Que uno de los dos se tapa el pantalón ¿Cómo lo dije? Hola chicas, ¿cómo les va? ¿No se acuerdan de nosotros? Lo del casino Ah, la noche que nosotros formamos ¿Y cómo salieron ustedes? Nosotros salimos hechos Y hechos pelota ¿Y qué hacen por acá? Nos pareció rebueno el balneario Así que dijimos, nos alquilamos un tolvo ¿Ustedes también alquilan? Sí No No Sí No entiendo, ¿sí o no? No, lo que pasa es que tenemos tantos amigos Que andamos de carpa en carpa ¿Nos sentamos? Bueno Ahí está ¿Ustedes viven en Buenos Aires? Sí, en realidad nos pasamos la vida viajando Sí, sí, somos fanáticos del deporte Sí Un día pescamos tiburones en el Caribe Otro día hacemos surf en Hawái Qué bueno Buenísimo Papá tiene casas de deporte y clubes por todas partes Le encantaría conocerlos No creo Perdón ¿No quieren inscribirse en una carrera de motocross? El primer premio es de 500 dólares Sí, permíteme la lapicera ¿Ah, y te vas a inscribir? No, yo no, a Guillermo Es un fenómeno del motocross ¿Ah, en serio? ¡Se mato! Pedite, gracias Suerte, señor La carrera es mañana a las 10 ¿Dónde se habrán metido estos dos piripitos? Perdón, chicas Tenemos que dejarlas No sean problemas Nosotras nos vamos a la guaja Chao Chao ¿Dónde estábamos? Estábamos atendiendo a unos clientes, señor Bueno, yo me voy a retirar temprano No olviden de sacar la basura, ¿eh? Sí, señor, no se haga ningún problema Ya es la hora Pueden comer ¿Qué te parecen los chicos? A mí me parecen bárbaros ¿Sabés que yo sigo pensando Que los conozco de algún otro lado? ¿Te parece? No creo No sé Uno conoce tanta gente ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos, no, 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 no Ahí viene la chica Sacate la camiseta Sacate la camiseta Hace de cuenta que estamos tomando sol Ponete el conocedor Hola Hola, ¿qué tal? No, no podemos, vamos para los vestuarios Perdón, ¿vos qué bronceador usas? Ese Qué raro, mostaza Es el color de moda ¿No oíste hablar del look mostaza? Está de super onda en la Costa Azul ¿Ustedes van mucho a la Costa Azul? A los torneos de paddle, golf ¿Golf? ¡Qué bueno juegan al golf! ¿Vos sabés que justamente esta tarde tenemos un partido en el club? ¿Quieren venir? No, no, no podemos porque tenemos que liquidar un negocio Sí, la basura ¿La basura? Sí, el negocio de camiones de residuos Bueno, si terminan temprano vamos a estar en el club de golf hasta las seis de la tarde Los esperamos Son socios, claro Chau, Emilio Chau Chau, Pancho Chau ¿Por qué me dijo Pancho? No, por nada ¿Estás seguro que este es el club de golf? No, es el autódromo Claro que es el club de golf Gil ¿Y por qué no entramos por la entrada? No, si entramos por la entrada nos sacan a patadas ¿Y entonces? Entramos por acá Moviéndose ¿Vamos? Pará un minuto Nos vamos a presentar con esta pinta nosotros No, no No te preocupes Alguno de estos tipos nos va a apretar la ropa Casualmente Mirá que yo dos Vení, vení ¡Grande Pascualito! ¡Sos el rey del gato! ¡Sos el rey de la fanfarronada! ¡Sos el rey de la fanfarronada! Pero vamos, no me vas a decir que no te gane bien, ¿no? No me vas a ganar bien ¡Pura suerte! Al talento le llaman suerte, ¿querés la revancha? ¿La revancha? No la quiero la revancha, me tengo que ir al vestuario ¡Pero hacemos un swing! Ahí están Seguro que se van a cambiar ¿Qué? ¿Cómo anda tu hija? La verdad es que era chiquita Está muy bien, mi hija ¿Sabés que ella y Victoria no quieren quedarse en el chalet? Porque hoy viene toda la parentera Sí Así que vas a tener que ubicarla a las dos en el hotel Bueno, te quería preguntar una cosa Allí en el hotel siempre está esa chica morochita de ojos verdes ¿Josefina? Sí, Josefina ¿No podría tener una comunicación con ella, yo? Pero che Augusto, me extraña Tiene 15 años ¿15 años? Vamos a ducharnos Qué raro No veo a los chicos Papá tampoco está Qué lástima Me hubiera gustado tanto que se conocieran Acá está la rodita para papá Y yo cierro la puertita Y los dos se quedan encerraditos A ver, espera que te saco una foto Ah, ¿te parece? Bueno No, no, así no, a ver Ahí vienen los chicos Qué pinta Hola chicas ¿Qué tal? Yo creí que papá nada más se ponía esas medias Ah, sí No, es una moda que vuelve Guarda, no me dijeron nada de la mía Quédense ahí que les voy a tocar una foto Bueno, ¿empezamos a jugar? Empiecen ustedes, las damas primero Dale ¿Vos sabés jugar al golf? No, no tengo la menor idea ¿Y vos? Yo tampoco No creo que sea tan difícil Es como jugar al polo Si nunca jugamos al polo, ¿qué hablá? Por eso Vayan a buscar la pelotita que nosotros la seguimos Bueno, vamos chicos ¿Sabés que no es tan difícil esto? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Mientras no les haya pegado a nadie ¡Aprendí de mí, inútil! ¡Palo! ¡Mano acá! ¡Mano acá! El núcleo mirando hacia abajo Se mira fijamente la pelotita y se le da Muy bien, muy bien Ahí va, ya Ahora sí vas a ver Madre Dale, muy bien, ¿eh? Bien, bien, bien Yo a esta pelota la voy a pegar como sea Sí, sí, te estoy mirando Esperá ¡Gabra! 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 Oye, no seas maricona No te voy a lastimar ¿Te molesta que te pegue con esto? Te pego con esto ¿Te va a lastimar menos? ¿Te gusta, sí? Bueno, te voy a pegar con esto Pero quedate piola Porque te mato ¡Te mato! Quedate así Ahí está Ahora te toca a vos Por favor, te lo pido ¿Pero qué estás buscando? Ana A vos, Emilio, te gusta, ¿no? Es simpático Distinto a todo lo que conocí hasta ahora Sí, tiene personalidad Por lo menos de este no va a decir que viene por la plata A este plata le sobra Eso sí ¿Y a vos qué te parece, Guillermo? Y a mí, la verdad, me parece genial Me recopa Es la primera vez que veo que un tipo le erra 50 veces seguidas la pelotita Dale, bestia, pegale una Pues se acabó, viejo La agarro con la mano y la pongo en el agujerito ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos encerraron ¿Y la ropa? ¿Dónde está la ropa? Nos encerraron para robarnos Sí Si no se acabó Mirá, ahí está mi pelota ¿Esa es la tuya? Sí Esta es la mía ¡Gano yo! Ahora viene lo más difícil Meterla dentro del hoyo Yo no sirvo para esto, hermano ¡Qué gol! Dejame el fútbol, walte pa' Rubén, pa' Rubén ¡Vamos a tirar el gol! ¡Qué buen tiro! ¿Quién fue? ¡Bruzada! ¿Y yo ahora qué hago? ¡Dale, Emilio! ¡Dale! ¿Preparado? ¡Listo! ¡Ya! Uy, ¿por qué, poquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Me trozos un genio Más o menos Emilio ¿Eh? Se escaparon los dueños de la ropa Esta es la ropa del Tano ¡Tiene un revólver! ¿Un revólver? Eh, chicas Nos tenemos que ir ¡Tenemos que firmar un contrato! ¿Quién se agarró a esto? ¡Oleño! ¡Tienen mucha ropa! ¡Alto! ¡Unos matos! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me muero antes! ¡No te cruces! ¡No te cruces! ¡Te mareas! ¡Me estás mareando! No doy más, vieja Estoy muerto También Corrimos 10 kilómetros Menos mal que no nos agarraron Sí, porque se le cayeron la toalla Pero querés que te diga una cosa A mí lo que me preocupa Es lo de las chicas Ah, chica Eso sí que es un sueño imposible Victoria ¿Te confieso algo, Emilio? Estoy enamorado Buenas noches Permiso El estar enamorado, Emilio Es la plenitud de la vida Victoria para mí Hola, 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 hola ¿Cómo les va? ¿Cuál? ¿Cómo les va? Bien, esas valijas van para las 51 Vengan que tengo un bar más llamado Titones Que hace unos torteléns No te digas Ah, sí Saben qué bueno que está Padre Son para las 51 Súbala Qué vida esta, viejo Por favor Ya vas a ver cuando seamos gerentes ¿Vos soñás más despierto que dormido? ¿Y si no dormimos nunca? No me hablé de dormir Veo una cama y me entra una poli Pará, pará Me parece que viene alguien Las chicas ¿Qué chicas? Anne y Victoria Vienen para acá ¿Y ahora? Escondámonos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Debajo de la cama Llegaron las valijas Ay, qué descuido Me parece que yo me voy a dar una ducha Bueno Pues mientras entretenete con él Uy Un vino Pero no me diga ¿Y qué se fracturó? Una pierna Pero, pero ¿Y ahora quién me representa en el torneo? Bueno Está bien Guille 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 Se me dio Guille Salí Despacito Salí Salí Sí, pero es mi novia Sí, pero está linda igual Vamos, vamos ¿Cómo no, Anita? Enseguida se los mando Sí, hasta luego A ustedes Me llevan dos jugos de naranja y un televisor a la 51 ¿Y señor? ¿A dónde? A la 51 No puede ser la 32 ¿Qué, me está cargando? No No Vayan inmediatamente Sí, ya Si vamos, las chicas nos descubren, ¿eh? Y si no vamos, éste nos echa ¿Qué tal? ¿Ya está? ¿Entonces? ¿Tengo la solución? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Mándan un televisor con una mujer? Qué fuerza debe tener, ¿no? Pasen, por favor Es por acá Gracias, muy amable Ay, ¿sabés qué? Me parece que se me corrió la media Justo ahora No me digo Ay, tenés La había ayudado a mi hija Pobrecita Tenés que hacer así, ya ¿Te mato? Así, así Te regalas Me parece que papá estaba muy nervioso Por eso quise ir a comer temprano Mirá, a mí lo que me molesta Es lo que nos hicieron esta tarde Bueno, no es para tanto ¿Cómo no? Quedamos como dos estúpidas Esperando en el golf Dijeron que tenían que hacer un negocio Ah, negocios Yo ya estoy cansada de hombres Que se ocupan de los negocios Me gustaría que se ocuparan Menos de los negocios Y más menos de los negocios ¿Escuchaste? Parece que Victoria Está cabrera con vos, ¿eh? Claro Es culpa tuya Siempre mandándote la parte Con los negocios Y tenés la consecuencia ¿Y qué querés que le diga Que somos un camo? Pero si ella dijo Que prefiera un hombre Con menos plata, bien Sí, pero no lo hiciera como vos Haceme caso En la primera oportunidad Zampale un beso ¿Te parece a vos? ¿Pero vos sos macho O no sos macho? Buenas noches Vamos, querida Amigo, ¿a qué vinimos acá? A la carrera de motocross ¿No te acordás que te anoté? Sí, pero fue para cancherear con la chica Hay mucha plata en juego No me vuelva loco, ¿eh? Hay que correr o correr Bueno, ¿entendés? Yo no sé manejar una moto ¿Qué tiene que ver? Tampoco saben andar en su bañero Sí, eso es verdad Además, andar en moto Es como andar en bicicleta Yo no sé andar en bicicleta tampoco No, no, vos sos un tarado ¿Por qué? Porque sí Porque no se puede No saber andar en bicicleta ¿Y ahora qué le decimos a la chica? ¿Ese casco y esa ropa son para mí? Sí Vení, todavía podemos ganar la carrera Vení Vamos, Guillermo, todavía ¿No trajeron la silla? Sí Parece que faltaron los empleados ¡Emilio! ¡Guillermo! ¿De dónde se habrán metido Si los llego a agarrar? Perdón No se volverá a repetir ¿Qué te pasó, Emilio? ¿Qué te pasó? No se ve nada Con este casco no se ve nada Si caminando casi me mato ¿Te imaginas cuando suba la moto? Yo no corro No, no, chiquito Venga acá, chiquito Venga, ya pasó Ya pasó, ya Bueno, Guillermo La moto está a punto Vamos que largamos ¡Grande, Ricardo! Ay, Kelly No, no, esa cara no, ¿eh? Ánimo, ánimo Pensá en las chicas Pensá en la guita Pensá en la fama En mi entierro Tengo sed Tráeme algo para tomar Sí, 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 tranquilito Acá está ¿Qué pasa, Emilio? Atención a todos los corredores Falta un minuto para la largada Vamos, apurate No te olvides de largar en punta Ay, que Dios me proteja Ahí está La moto a la cosola Hazme una pared Hazme una pared Pero, ¿quién es ese? Salen la moto Pero, por favor, salen la moto Vente, que me voy a matar a todos Hola, chiquita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¡Sacá la moto, ese hijo! ¡Vení para ahí! ¡Salí adelante! ¡Salí adelante! ¡Salí adelante! Es que raro que no viene tu vieja Es cierto, ¿eh? Como tarda Mi papá es muy puntual Oye, ahí viene Perdón, chica Me quedé dormido ¡Vamos! ¡Vení a todos los días! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde vas? ¡Vení para adelante, bondito! ¡Dónde salí adelante! ¡Salí ahí vos! ¿A dónde vas? ¡A la largada! ¡Volví! ¡Volví! ¡Volví, güey! ¡Volví, güey! ¡Coco, córrese! ¡Córrese! ¡No ve que va en contramano! ¡Ah! ¡Volví! ¡Volví acá! ¡Volví acá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Volví! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante, feliz capo! ¡Cornito, cornito! ¡Cuidado, güey! Disculpen. No sé manejar. ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Cállate! ¡No, salí a otro lado! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡En medio del camino! ¡No, no! ¡Eh! ¡Ay, tú! ¡No! ¡Aprendiste, Montito, linda! ¡Va, linda! ¡Va, linda! ¡Va, linda! ¡Linda! ¡Va, linda! ¡Ya, puta, esa montaña! ¡¿Quién la va?! ¡Corre a esa montaña! ¡Corre a esa montaña! ¡No! ¡Chase! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Qué tirada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si es muy desgraciado que tiró esta chuela! ¡Se me pintó la goma! ¡Ja, ja, ja, ja! Los montitos Para las montitos, un poco de aceitito Para las montitos, un poco de aceitito ¡Ya está! ¡Ay, ay, ya! ¿Cómo cocina ahora? Corre, corre. ¡No puedes! ¡Esto es fascinante! ¡No lo damos! ¡En una oferta! ¡No hay niña! ¡No se va a terminar! ¡No hay niña que seguir en la carrera! ¡Corre! 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 ¡No puedes! ¡Corre! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Corre! 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 ¡Cómolo! ¡Una vueltita para todos ustedes! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Ahí están los comandos! Y ahora tomo la última, la última recta. ¡Bien, bien! ¡Esto no estaba previsto! ¡Decime ídolo! Al fin los encuentro, par de inconscientes. Los busqué toda la mañana. ¿Dónde estaban? No, es que acabamos de representar al balnear en una carrera de motocross, señor. ¡Qué balnear! Y mientras tanto yo hacía el trabajo pesado. Y ahora estoy cansado, agotado, totalmente muerto. ¿Te habrá dado cuenta que este trabajo no es joda? ¿Qué dijo? No, nada, señor. Nada. Se me callan la boca y a trabajar. Me sacan la basura y me vigilan la costa. Sí. A este Tano, en cuanto yo gane el casino, le voy a dar una patada en él. ¿Dónde están Ana y Victoria? Eso es lo que yo quiero saber. Mejor que no estén. Así no tenemos que escondernos. Oye, me hace mi favor. Ocupate de la basura, ¿eh? La basura. No, deja que de la basura me ocupo yo. Yo te cuento cada neosa de bañero que tengo. ¿Por qué se moría? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Eh, pará, ¿qué haces con esa bolsa? Nada, perdóname, macho. Perdón. Buen día, Susana, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Perdóneme, eh. No, está bien, después de que te pongas nervioso. No pasa tanto, eh. Lindo lugar para ponerse acá, eh. Podía estar parado del otro lado. Hola, rica, ¿cómo te va? ¡Ay, qué emoción! Perdón, hace años que no gano un partido. No llores vos, eh. Es verdad. Lo siento. ¡Ay, qué emoción! ¡Ey! ¡Me alcanzas el plato, loco! ¡Bien! ¡Bien, Maradona! ¡Bien, bien! ¡Aca, a ver acá! ¡Esta es vía! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Disculpe, le he hecho mal. ¡Déjela, déjela, déjela! ¡Déjela, venga, venga, venga! ¡Bienvenido, lo grande! ¡Voy a hacer un saque de potencia! ¡Aaaaaaa! Realmente, qué buena jugada. Hoy estoy brillando. Es tu vida, ¿eh? Hace tiempo, no ganaba tan fácilmente. No hay duda. No sufras mucho, no sufras. Realmente, qué buen jugada. Hola. ¿Qué hace? Justo ahora que estaba ganando. Perdóneme realmente, señor. Papá, estos son nuestros amigos. Guillermo y Emilio. Mucho gusto, señor. Encantado, realmente. Me parece que a ustedes los conozco de algún lado. Puede ser. Sí, hemos pasado días en sus canchas de tenis. Sí, barriendo. ¿Barriendo? Barriendo a nuestros rivales. 6-0 o 6-0. Papá, ¿sabés que son dos grandes deportistas, no? Corren motocross. Juran al golf, igual que nosotras. A propósito del golf, queremos disculparos con ustedes, chicas, porque... Ya pasó. No tiene importancia. ¿No es cierto, Vicky? Sí. Por favor, no me hablen de golf, porque ayer dos delincuentes me robaron la ropa. Claro. Y bueno, es el problema de la delincuencia juvenil. No sé si serían juveniles, pero cuando los agarre, primero los voy a saludar efusivamente, pero después los mando presos. Buen día. ¿Qué tal? Hola, Betina. Marcelita, ¿cómo estás? Me tenés olvidada, ¿eh? Perdóname, lo que pasa es que tengo un día de loco, pero si querés, esta noche nos vemos en la discoteca del hotel. No sé. Si puedo dejar al perro acompañado, voy. Bueno, te espero. Ansiosamente. Bye. Hasta luego. ¡Emilio! ¡Guillermo! Es Pascual. Se avivó que le reventamos la bolsa. Ah. Lo asesoran en la bolsa de valores. Sí, sí. Lo que pasa es que sus acciones bajaron y el hombre está nervioso. Bueno, siempre pasa eso en la bolsa. A veces sube, a veces baja. A veces se hace pelota. ¡Emilio! ¡Guillermo! Sí, con permiso. La bolsa lo tiene alterado. Chicos, chicos. ¿Vienen esta noche a bailar con nosotras? Los esperamos en la cuate del Hotel Astor. Sí, ¿cómo no? ¿Qué haces, Emilio? ¿Por qué aceptaste la invitación? Y que iba a decir que no. Y cuando nos vean vestidos de mozo, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Le servimos algo? Ah, está bien. ¿Eh? Victoria. Apurate que yo ya estoy lista. Yo también estoy lista. ¡Guau! Estoy vestida como de cacería. Sí, a ver si los chicos se beban un poco. Ya lo que tengo. Son las fotos de los chicos. Se las voy a llevar a si las ven. ¡Es la del golf! ¡Qué bien salieron! Así que no consiguió ninguno. Pero ahora, ¿de dónde saco un pescador de tiburón para mañana? Pero hágame el favor. Pero... Un momentito. Me parece que ya tengo la solución. ¿Viste quién está ahí, no? Sí. Se habrá llevado lo que fui yo, el que le di el pelotazo y la patada en los... No sé, mejor que no nos vea. Sí, disimulemos. Disimulemos, vamos. Vamos acá. Vamos juntos. Acá, acá. Acá. Ahí. Ahí. Buenas noches. ¿Usted no querría tener algún tipo de... De comunicación conmigo? Ya voy, Gil. Sí. Un momento, plomazo. Ahí ya va, está todo por acá. Un whisky, mozo. Sí, cómo no. Ahí. Para. Para. Eh, eh, tómate todos los whisky. Son todos tuyos. En la... En la... Llegaron las chicas. Uh, ¿qué hago con la bandeja? Así la desaparecen. Me hubiera dicho que esperaba una amiga. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Wow. Qué elegantes que están. Y de moqui. Sí, todas las noches nos vestimos así. Es como si fuera ropa de trabajo. ¿Qué les parece si nos vamos a la disco? Bueno. Sí. Sí, vamos. Qué bueno. Permiso. Ahora o nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sánchez? Muy bien, muy bien. Así que no va a participar en el torneo de mañana. ¿Quién le dijo que no voy a participar? Me enteré que se fracturó Herrera. Sí, Herrera se fracturó, pero voy a participar. Ah, sí. ¿Con quién? Es un secreto. Un tapado. ¿Y usted a quién presenta? A Javier Cavillia. Cavillia. ¿Apostamos como siempre? ¿Aunque no conozca a mi representante? Es lo mismo. ¿20 mil dólares? ¿Qué tal es? Hecho. Con permiso. Atienda. Augusto. ¿Eh? ¿Qué haces por acá? Este, ando buscando un pescador. ¿Para qué? Para el torneo de mañana. Este, decime, esa chica de minifalda, ¿qué edad tiene? 28 años. ¿No podría tener algún tipo de comunicación con ella? Es mi hermana. ¿Vos creés en el amor a primera vista? Yo sí. O sea que para vos no hace falta tiempo para enamorarse. Y mirá, hay parejas que están juntos 30 años y no conocen el amor. ¿Vos creés en el amor a primera vista? Sí que creo. Porque hay muchos hombres que tienen el amor delante y son ciegos. No lo ven. Don Pascual, la gente de la discoteca se está quejando. ¿Por qué no la atiende nadie? Pero otra vez. El hermoso de la discoteca va a presentarse inmediatamente en el bar. ¿Vamos con Guillermo y con Victoria? Está bien. Sí. Bueno, aquí vienen los muchachos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Qué bueno. ¿Pidieron algo para tomar? No, es que no vienen los brutos. Ah. Entonces anda al bar. Sí. Sí. A ver, por mí. ¿Pero qué hace que nos está atendiendo? Vamos. Débeme todo. Al fin los encuentro. Hola, papá. ¿Pero qué haces por acá? Necesito hablar con tus amigos. Marcelita, creí que no venías. ¿Vamos a la discoteca? No, no puedo. Vine acompañada. Entonces los espero mañana. Cuente con nosotros. Acuérdense que el torneo empieza a las nueve. Traje las fotos que sacamos en el golf. No me hablé del golf. Hoy tuve otro accidente. ¿Sabés lo que me tiraron? Una bandeja. Bueno, sin lentes no veo nada. Me la mostrás mañana. Acostarse temprano. Mañana nos vemos. Sí, sí, sí. Chicas, es tarde, ¿no? Vamos a dormir. No, no, no. Bailamos un poquito. Sí, sí. Bueno, vamos a bailar. ¿Cómo? ¿Y Guillermo? Ya va a aparecer. Vení. Vamos a bailar vos también. Vení, vení. Guillermo, ¿qué haces con esa bandeja? ¿Eh? Ay, parece un mozo. ¿Cómo? ¿No conoce el baile de la bandeja? No. ¡Ah! Pero es el boom del Caribe. Bueno, no te vales que esto es que está muy grande. ¿Qué haces? ¿Ves? 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 Toma. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves qué fácil? Eh, buenas noches. Buenas noches. Eh, bien. ¿Documentos? Este, eh, no tengo. Queda detenido in situ. ¿In situ? ¿Qué dice? ¿Qué es? No, in situ. O sea, en el lugar. Sin moverse. Eh, sin ningún gesto. Así como está. Eh, permiso. Eh, ahí va. Eh, bajemos. Eh, bajemos. ¿Está loco? Sí, loco. ¿Viste? Otra vez me tocó el 13. Soy un abonado a la yeta, yo. Ah, dejaste de supersticiones. Acá gana el que sabe. ¡Cállate la boca! Que yo no distingo una ballena de un langostino. No importa. Vos escuchaste a un director técnico. ¿Qué hace? Estoy poniendo las lombrices. ¿Y lombrices para un tiburón? Y esa caña es para mojarrita. Tomá. Esta es la que se usa. ¿Qué es esto? Tomá, hay que usarnos de carnada. Tomá, por ahí el tiburón fuma. Tomá. Tomá. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Buen día! ¡Buen día! Soy el presidente del jurado. ¡Mucho gusto! ¡Buena suerte! ¡Gracias! ¡Ay, mía, oiga! ¡Buena, muy buena calidad! ¡Déme la estupido! ¡Bien! Guillermo, pesca en el mar, no en el muelle. ¡Hola! ¡Hola, Guillermo! ¡Buen día! ¿Y? ¿Cómo va la pesca? ¡Estamos en los tiros de precalentamiento! Más vale que empiece en serio. Mire que aposta veinte mil dólares a mano suya, ¿eh? No hay problema. ¡Delo por ganado! Vení, 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 vení. ¡A ver! ¡Que comunica a los participantes que se han cumplido dos horas del correo! Guillermo, por favor, sacá algo ¿Qué querés? Ya se han quedado pescados ¿Algo picó, Emilio? ¿Uy, cómo pesa algo picó? Tiene que ser un tiburón y gigante Guille, por fin la pegamos ¡Ayúdame, ayúdame, Emilio! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué haces, loco? ¿Qué es eso? ¡Pesqué un extraterrestre! Guillermo, hasta ahora pescaste un corpiño Un peluquín y un hombre rana Pesca un tiburón Se avisa a los competidores que faltan 5 minutos Para que finalice el torneo Vaya preparando los 20 mil dólares Si no sacas algo te mato ¿Pero qué querés que haga? Un milagro O ganás el torneo o perdemos a las chicas ¿Uy, ayúdame? Emilio, Mico Para el último tiburón ¡El tiburón, el tiburón! ¡Aiúdame! ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! ¡Ey! ¡¡Es 1000! ¡Ay! ¡L' Verkehra! ¡Miren allá! ¡Es el pasado más bien! ¡É´... ¡Ídolo! ¡¡No te mueras nunca! ¡Humilla! ¡Humilla! ¡Humilla, Guillermo! ¡Humilla! Hasta la África no para. Qué hermoso lugar. Sí. Y al fin solo. ¡Miren, vuelve! Allá viene, ¿cierto? ¡Quédate quietito! ¡Ya está acá! ¡Ya está acá! ¡Izquierda! 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 ¡Perecha! ¡Izquierda! ¡Perecha! ¡No jodas, Che! ¡No jodas! ¡Humilla! ¡Humilla! ¡Es enorme! ¡Ídolo! ¡Bravo! ¡Ganemos! ¡Vamos! ¡Ganemos! ¡Vamos! 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 Pensé que nunca más te veía, Guillermo. ¡Sos mi ídolo! ¡Sos un fenómeno! ¡Mátalo otra vez! ¡Mátalo otra vez! ¡Mátalo otra vez! ¡Mátalo otra vez! ¡Felicitos! Para mí seguramente van a ser gerentes de mi club de pesca de Bariloche. ¡No puede ser la presidencia! ¡La gerencia, la gerencia también, la gerencia! ¡Terminó el concurso de pesca! Estará contento, don Augusto, ¿eh? ¿Y qué le parece? Es un tiburón gigante Mire, mire para allá Ahí lo traen Mirá lo que es ese tiburón, por favor, es enorme A ver, a ver Los felicito nuevamente Más justitos Dije, se nos dieron todas, ¿eh? Qué maravilla Las chicas, la gerencia ¿No parece un sueño? A ver, don Augusto, para la foto Arrímese Oye, el tiburón está vivo Es un tiburón de tierra Entonces hay que tirarse al agua Sí, sí ¿Te vas a quedar acá o te vas a tirar al agua? Se cariñó con nosotros Mira cómo te mira Ay, ay, ay ¡¿Para dónde agarro, para dónde agarro?! ¡Ay, ay, que me muerde, que me muerde! ¡Agratá a un hierbo! ¡Aguí, no, no! ¡Aguí, no, no! ¡Aguí, me agarre! ¡Aguí, me agarre! ¡Vamos! 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 ¡Es amigo tuyo, no mío! ¿No ves qué dice, Guillermo? ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!